Pues buenas días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Draco y me acompaño en este rincón del Gamer Kefren Y vamos a hablar de un título que ya Kefres Resident Evil 2 Y bueno, vamos a dar en este rincón Puntos malos Y lo que, que le podemos haber agregado Que le podemos haber quitado ¿Les parece? Pues bueno, aquí iniciamos Y esto es el rincón del Gamer Pues bien muchachos, vamos a hablar De este juegazo que es Resident Evil 2 Fue que hubo una parte en la que había un zombie Que yo decía, ay no manches, este es como del Play 1, o sea, del primero o segundo juego Es la escena en donde Rescatan a Leon Este, el El, se me fue el nombre El, el El comandante El comandante es un negrito que tiene barba de candado Lo jala, ¿no? Lo jala Porque lo jala un zombie Exactamente Y lo rescata de los zombies Ese zombie que sale Este, queriendo agarrar a Leon Se ve la neta Muy, muy, muy chafa Y siento que también En esta cosa Hay, hubo al menos una escena De lo que vi Que la neta se ve como que le echaron flojera Una escena en donde Este, ve Leon La cámara de seguridad Donde sale el policía que tiene la forma de salir Ah, sí El que está, que lo están siguiendo los policías Los zombies Y le dice Aquí tengo la forma de salir No sé, abranme la puerta Una madre Se ve muy culeca también La verdad, sí se ve muy, muy de baja calidad Esa escena Entiendo que es una escena pequeñita De menos de, ¿qué? Diez segundos Pero, pues Si ya tienes un juego genial Pues hay que ponerle Empeño Esos pequeños detalles Esos pequeños detalles Son los que hacen más grande un juego Yo, que Vamos a dar el beneficio de la duda Si así te le parece Si es que entras en mi En mi visualización Esa escena Se tenía que ver Un poquito de baja calidad Puesto que Él la está viendo desde una computadora Desde cámaras de seguridad Por eso digo O sea, si nos vamos al lado razonable Y si has visto cámaras de seguridad Tienen baja calidad Pero, o sea No Esperen, este Permítame No eran baja calidad Así de que se viera borroso Sino que se veía Como un gráfico de Play Como de Super Nintendo O sea, gráficamente O sea, no es como que Fuera la estática de la cámara O que tuviera ese blur O sea, no hubieran puesto ese blur No hubiera habido bronca Pero la dejaron así Tal cual, casi casi Y si se veía Muy de baja calidad Esa escenita Vamos a vernos Venévolos Y darle el beneficio de la duda A esa escena Nada más a esa escena ¿No? Porque lo estaba en una computadora La computadora Es Es una computadora Culeca ¿No? Pero si La neta Eso si comparto contigo El pinche zombie que sale Cuando atrapa a Leon Si se ve Culeca O sea Y si Y eso porque nosotros Vamos a acabar Esta parte Jugamos el demo No hemos probado Como completo Si llegamos a tener Obviamente lo vamos a jugar Completo Tanto Kefren como yo En su momento Cuando lo probemos Y si empezamos a notar No una Sino tres Cinco Seis escenas O más Con ese tipo de detalles Entonces si Tenemos que ser más críticos Y tener que decirle a Capcom No la cagues Porque Como ya a estas alturas Y eso que acaba de salir el juego Hace algunos días Ya está En boca de todos De que se nos viene el Nemesis Si Y de hecho En general Es una muy buena obra O sea En general Es prácticamente Este Pues vamos a mencionar No lo quiero mencionar Como una obra de arte Pero si lo es Pero si esta vez La neta Como lo anticipamos Creo que desde el año pasado Va a competir para el juego del año Va a que vuela para el juego del año Está hypeado Para no más poder Realmente Siento que es De los mejores juegos Que van a salir este año Este Si no es que el mejor Como lo decía Pero Pues si O sea Lo que hace Una obra de arte Es Es atención a los pequeños detalles Y son muchas cosas muy buenas Como la imitación La iluminación En el sonido La apariencia Pero estas pequeñas Y son mínimas O sea No son grandes A lo mejor No son exigentes No Si son grandes Exigentes Porque el juego No está nada barato Lo venden como juego nuevo Realmente Exactamente No te lo venden como un remake Como tal Te lo venden como un juego nuevo Y entendemos esa parte Pero Por lo mismo que entendemos Que es un juego nuevo Pues hay que Hay que exigir Por lo que pagamos ¿No? Por eso nos están vendiendo Porquerías y porquerías Y los que siguen comprando Los hacen script Por eso No tenemos juegos Que realmente Deberíamos de tener Voy a decir esta palabra Porque juegos como Resident Debe de ser el estándar Si Totalmente O sea Estamos alabando un juego Que es un juego Que a estas alturas De ser el estándar Y debería de ver Juegos mejores ¿No? Y ahí hemos Hemos visto ahí Críticas de Anthem Este Que ya hubo Don't Great ¿No? Ahí vemos juegos Críticas de otros juegos Que van a ser lanzados Y que dices tú ¿Qué pasó? ¿No? Me habías mencionado algo chido Y resulta que No fue lo que es Pero bueno Esos son de los puntos malos Otro punto malo Para mí A mí Este Hablando El tiempo del demo Bueno A mí así Rápido antes de entrar El tiempo Porque también Me quiero quejar un poquito Pero Hablando de los zombies Al menos a mí Me tocó ver Si no mal recuerdo Dos o tres gorditos Sí En la comisaría En un demo De 30 minutos Así es Eso es algo que Bueno No he jugado la versión completa Y los que lo habrán jugado Ya me dirán Qué tal Pero pues Si en un ambiente Muy pequeño Digamos Tienes la repetición De zombies Ah no sé O sea como que Me Sí siento Cierta decepción De que pues Que mates al zombie Ahorita pasas la puerta Vuelvas a matar El mismo zombie Pases la siguiente puerta Vuelvas a matar El mismo zombie Como que El zombie genérico Otra vez Como que a estas alturas Como que ya queda Eso sí también Y siendo realistas No es que te llegue La multitud de zombies No es que te tengan Que programar A mil zombies diferentes En el juego Pero al menos Unos 30 sí Pero al menos Pero no repetirlos En la misma Digo 30 O sea 30 zombies Y aparte de que No estén tan Pegados Uno tras otro Sí o sea como Campechanearlos Este Poner Este No sé Aquí el gordito Aquí un flaquito Allá uno alto Allá un vieja Un viejito Y sí Campechanearlos Y aunque ya los ves Como dos o tres escenas Después Otra vez Pero pues ya no es así Como que Lo acabo de matar ahorita Esperemos que no sea así Esperemos que Ya en el juego completo Ya no se vuelven a repetir Pero pues bueno Es algo que Dejaremos en la incógnita Hasta que probemos el juego Otro punto malo Del tiempo Del tiempo la verdad es que Es muy poco para un demo Realmente sí Yo me quejo como jugador Ya no como Como crítico Me quejo porque No pues somos jugadores Nos quedamos pecados En esa parte Y es Yo siento que al menos Hubieran tenido que dejar Que la gente terminara el demo Es que por ejemplo Se dejó a tiempo libre Más bien que te dijera Que te avisara A lo mejor sí te avisaba ¿No? Pero yo no me di cuenta De que tenías A mí no me No avisó Bueno Al inicio de que tenía Los 30 minutos Sí Y de que era una sola vez También Pero si no le pones Mucha atención Así como que Yo no Ah ya ya quiero Empezar a jugar Porque realmente Era un textito Así chiquito Exactamente Le dabas a aceptar Y pasaba Luego luego O sea no era como que Este fuera así Una pantallota Impresionante En amarillo Con rojo Que te dijera Sabes que nada más Puedes jugarlo una vez Y 30 minutos Es que hubiera sido interesante Que te dijeran eso Para ser precavido Porque yo cuando me hice el juego ¿Qué fue lo primero que hice? Como jugador de computadora Como todo jugador de computadora Lo primero que hago Es meterme al apartado gráfico Ver las resoluciones Aumentarle Quitarle Ver Subir Bajar Y ya ahí se me fueron fácil Como unos 5 minutos 3-5 minutos De los 30 que te dan Y luego en lo que estás En el aprendizaje Viene Videos Videos y todo eso Y poniéndole atención a todo ¿No? Porque cuando empiezas a explorar este juego O sea hasta ver un mueble Está hermoso el juego Entonces Exactamente También eso me gustó mucho Los escenarios Los detalles de los muebles Y todo La máquina de escribir Que ya la extrañamos Es nostálgica Es emblemática De estos juegos Me quedaba viéndolos Sin pensar en que tenía Esos 30 minutos De juego Entonces Sí Cuando me quedas Cuando me sale el mensajito De ya se te acabó tu demo Entonces Sí faltó a lo mejor Como dices tú Un recordatorio A lo mejor Que de repente apareciera en la pantalla Te quedan 15 minutos Te quedan 10 minutos Yo siento que sí O sea Si hubiera dejado a la gente O como dices tú Terminar el demo ¿Por qué? Porque hay muchos Que como nosotros En la demo Nos quedamos viendo Lo bonito que se veía O sea Y eso bien o mal Si estás consciente De que son los 30 minutos Y nada más Es una sola vez De hecho yo pensé Que eran 30 minutos Pero lo podías volver a empezar Exactamente Yo dije Bueno son 30 minutos Y ahorita lo vuelvo a jugar No hay problema Y dije pues Me pierdo ahorita Checando Cómo se ve gráficamente El juego Cómo se maneja Y demás Y pues ahí sí Pierdese algo de tiempo Obviamente Si leíste bien Las instrucciones Como nosotros ¿Verdad? Pues lo pasas rápido Intentas pasarlo rápido Pero no lo disfrutas Como tal Como debía de ser Sí exactamente Esos juegos Y también Esa es una de las críticas A las que voy ya Un poquito fuera del demo Es de que ya hay Spear Room Que hay huellas que dicen No yo te acabo Yo acabo el Resident Evil Remake En dos horas Con un cuchillo O sea Güey Este es un juego Para disfrutarlo todo Güey Ir explorando De hecho yo he sido Me he confesado Miles de veces Que son de los pocos juegos En los cuales Exploro todo Me gusta verlo todo Y más ahorita Con este pinche potencial gráfico Que la verdad Es que hay que ver Todo Todo Para disfrutar el juego Eso de irse Del punto A Al punto B Y acabarnos el juego Y ya no pasé por ningún lado Está mal ¿No? Yo siempre Y me refiero En este juego Que es nuevo O sea A lo mejor ya hubieran pasado No sé Tres meses Medio año Pues entonces Adéntetelo ¿No? Yo lo digo Si en tu primera ronda O tus primeras dos rondas No sé Lo pasaste bien Lo pasaste tranquilo Disfrutando el juego Está chido ¿No? Pero si es tu primera vez Tomando el juego Y tienes como reto Ya desde inicio Hacer Speedrun Así como que No tiene caso Que compres un juego Tan caro Si lo vas a acabar En una hora O dos horas Y no lo vas a volver a tocar En tu vida Más que para bajarle el tiempo ¿No? Yo nomás A esas personas De diapos ¿No? Pues si realmente Al menos yo no gastaría 60 dólares En un juego Que voy a tomar Solamente para Speedrunearlo ¿No? No vale la pena Y de hecho Ese juego no es para eso De hecho Al menos A mí siempre me ha gustado Que cuando compro un juego Me gusta primero Disfrutarlo para mí De hecho Aún así Lo compré un juego De lanzamiento Y por ejemplo Lo hice con Smash Bros Que fue un juego Que compré De día a uno No subí nada Como la primera Primera o segunda semana No subí nada De Smash Bros Porque era un juego Que quería disfrutar Para mí primero Y luego dije Bueno Pues ahora sí Ya me grabo jugando El juego ¿No? ¿Por qué? Porque pues al menos Ya la primera experiencia Ya la había tenido yo Ya lo había podido disfrutar Como yo quería Y es una vez que ya digo Bueno Pues ahora sí Ya me puedo concentrar En otras cosas Como grabar Estar hablando Este preocuparme Por la edición Preocuparme por otras cosas Ajenas al juego ¿No? Así es Hay mucha gente Que lo sube de a uno Y lo va jugando El Waltro Así como lo van haciendo Es respetable ¿No? Cada quien Pero bueno Al menos este Desde mi punto de vista Prefiero Este tipo de juegos En verdad Disfrutarlos Primero yo Este Y ya después Ahora sí Compartir mi experiencia ¿No? Con lo que De inicio Yo fui experimentando Exactamente Sí, eso también está bien Así debe de ser Y más juegos como este ¿No? Que son para eso Para disfrutarse gráficamente Pero bueno Algo que le pudiéramos agregar Algo que le pudiéramos agregar Más zombies Diferentes zombies Exactamente Diferentes zombies Yo que va para juego del año Totalmente Este No creo que haya Al menos hacia Corto plazo De los anuncios Que tenemos No creo que haya Ninguno Que le compita este año La verdad es que no Lo veo complicado Si acaso Este Que anunciaron en el tráiler Que también hay un demo Por ahí ¿De quién? ¿De Division 2? ¿De Division 2? Pero Ya conocemos a Yuvi Por eso Ya conocemos a Yuvi A Bugisoft Ya lo conocemos Por ahí Otro que se ve muy chido Este Así de rápido Pero no creo que para nada Compita a juego del año Por el tipo de juego que es Ace Combat 7 ¿No? Pero por el tipo de juego que es No lo van a tomar No Porque es muy Es muy de nicho No es un Exactamente Este Juego que Para un sector específico De jugadores A mí si me gusta Te voy a ser Te voy a ser Sincero Me gustan estos juegos De Ace Combat Si ya probé tres De hecho uno lo probé En el PSP Y este Son juegos muy muy buenos Pero son para gente Que realmente le gusta Clavada Clavada en el juego de aviones ¿No? Porque tienes Y si no eres De esos de simulador Y más en particular En simulador de aviones Si no eres Clavado en ese tipo de juegos Pues la verdad no Sobre todo que por ejemplo Ahorita el 7 Le hace referencia Al 6 y al 5 Pues si no jugaste esos Pues también te vas a perder Un poquito Así es Porque el juego Da por sentado Que si jugaste Aunque sea un gran juego No va a entrar No va a competir Mucho menos Con Resident Evil Que Resident Evil 2 Es un fenómeno mundial Ahorita Ahorita Si definitivamente Entonces yo creo Que si va para juego del año Y pues al menos Ya tiene mi voto De entrada Pues a menos de que Nos sorprendan Con algo como un The Last of Us 2 Por ahí Podría ser The Last of Us Algún juego de ese tallo Un juego triple A Este Veo difícil Que alguien le quite El trono Está complicado No, ya no hay No hay Y esperémonos Yo digo ya Para el E3 Que es a finales de año Pero Ahorita de los que Pintan grandes Y ya anunciados Mortal Kombat 11 Ya fuera de ahí No hay más No hay más Y bueno En fin Vámonos entonces Algunas conclusiones Entonces ¿Te parece? Compren el juego La verdad Es una grandísima entrega Siento que no te va a decepcionar Sobre todo Si eres fan de Resident Si no eres fan Si no jugaste La primera versión Esta de todas formas Te va a gustar Así es Es un gran juego Yo digo que también Que si tienen la oportunidad Cómprenlo Disfrútenlo Es un gran juego Disfruten todo Desde una estuata Que vean Un papel Todo el escenario Todo es fantástico La iluminación La lamparita de Leon Ya no tenemos mucho tiempo De hablar de la lamparita Pero también es genial Pero los efectos de iluminación Más o menos los mencionamos Es muy bueno Entonces La verdad es que es un Un gran juegazo La verdad Disfrútenlo Y pues La verdad es que Ya tenemos ansias De quererlo tener Completo en estasaciones Además A ver Si bien Este está catalogado En el género De survival horror No se confunde De que es un juego Tipo Resident 5 O Resident 6 No es un juego De acción Es un juego Más de puzzle De estarle pensando De buscar cierto item Para abrir cierta puerta Y avanzar Y de venir Exactamente No es un juego De acción como tal Si lo Compras pensando Que es similar A los anteriores Estás totalmente perdido Y eso lo hablamos Para los de ahorita De esta generación Obviamente A los que ya lo conocen De inicio Ya saben Que va a estar Un envío Ya se la sabe Que es puro puzzle Pues dale Bueno pues vamos a despedirnos Ya saben que estuvo Aquí con nosotros Jefe Y bueno Vámonos chavos Pues bueno Ahí está Toda la pantalla Toda eriza No se que le hiciste Pero pues en la que Le acomodo Pues cuéntanos De tus De tus redes sociales No me encuentro Acá Cuéntanos De donde Donde provines Pues yo vengo De Gamer Chronicles MX Un canal también De videojuegos Canal hermano Canal En el que también Aparece El buen Draco Le pongo A ajustar A la pantalla Y se va Pero es que no dijiste A que pantalla Pues cuantas pantallas Tiene esta cosa A ver Este Mira aquí está Es mirar A la pantalla No pero es que si A ver No es que no es ahí No a ver Si es ahí Transformar Transformar Ajustar la pantalla Ajustar la pantalla Fallas técnicas amigo Así es Pero bueno Nos estabas hablando De tu Pero bueno Como digo Este Pásense a Gamer Chronicles MX Es un canal también De videojuegos En el que ya Estás moviendo todo Ya me marie En el que podrás encontrar Este Tu no te veas A ti mismo Tu habla de tu Secciones como Este El show También podcast Este Contamos ahí Con gameplays Y demás Este Con la colaboración Del buen dracon Entonces lo puedes seguir En twitter Aquí está Arroba Gefrenguz Exactamente doctor Y En Gamer Chronicles MX En youtube Canal de youtube Y en facebook Y en facebook También lo tenemos Como G Chronicles MX Ya saben Ahí están los canales De Gefrenguz Y pues bueno Ya saben Suscribirse Darle like Ir al canal De Gamers Cónicos MX Darles Su corazón A Kefren Y seguirnos En nuestras redes sociales Yo me despido Soy Dracon Matando un mosquito Aquí Y nos vemos Hasta la próxima En esto que fue Rising Eagle 2 Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Morros Chau 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 Gracias por ver el video.